hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer con rollos de cartón rollos de papel de baño el cartoncito que nos sobre el tubito que nos sobra vamos a crear estos bonitos paraguas que para decoración queda súper hermosísimos y con material reciclado vamos a necesitar nuestro tubito vamos a hacer un pequeño corte por la parte de en medio y con ayuda de nuestro compás vamos a marcar un círculo este círculo me está quedando de 9 centímetros de diámetro es lo más ancho que puedo trabajar en lo que es un tubito de papel higiénico vamos a recortarlo por toda la orilla me gusta lo que es el grosor y recuerda que los tubos o rollitos de papel higiénico no son del mismo tamaño va a depender de la marca el tamaño hay unos más grandes que otros y hay otros que son más delgados entonces hay que checar también el tipo de grosor que requieras pero siento que todos sirven para poder hacer este bonito detalle ya que lo recortamos vamos a doblar por la mitad y vamos a tener que marcar muy bien las mitades porque como es muy grueso cuesta trabajo marcarlas vamos a marcar mitades en forma de cruz luego en forma de diagonal para que en total nos queden ocho triangulitos y como te comento entre más remarcado mejor para que no nos cueste trabajo al momento de pintar vamos a tomar un círculo el círculo que tengas a la mano yo por ejemplo tengo esta cinta doble cara y el círculo me parece perfecto y este lo vamos a marcar en cada una de las orillas para que le dé el efecto del paraguas que tiene una como en cada una de las terminaciones de los triángulos también puedes utilizar monedas de 10 pesos puedes utilizar incluso otro cono o en su caso puedes utilizar también un compás para poder quedar del mismo tamaño cada uno de los circulos o un vaso que tengas con su boquita muy muy pequeña cualquier círculo que tengas a la mano está perfecto para poder marcar estos medios círculos en cada una de las terminaciones de los triángulos lo vamos a hacer con un lápiz sin ningún problema ya que los tenemos ahora vamos a recortar con ayuda de nuestras tijeras si te das cuenta yo sólo estoy marcando en una de las mitades pero es en todos los triángulos así es que puedes hacerlo uno por uno o podemos hacerlo doblando a la mitad para que vayamos recortando de dos en dos ya que lo tenemos todo bien recortado vamos a extender y vamos a quitar uno de los triángulos el que más quieras puede ser el de arriba el de abajo el de la derecha el de la izquierda el que más te guste todos los triángulos si te das cuenta tienen el mismo tamaño porque los doblamos por eso a la mitad entonces vamos a recortar uno de los triángulos y con ayuda de nuestro silicón caliente o silicón frío o incluso si tiene resistol en barra está perfecto vamos a empalmar para que quede en forma de conito y en total nos van a quedar seis triángulos visibles quitamos uno empalmamos uno eran ocho entonces nos tienen que quedar seis triangulitos vamos a tomar una tirita del mismo rollo que te sobra esos retacitos que quedan vamos a tomar un rollito de un centímetro y estoy utilizando si te das cuenta un popote estos popotes que quedan de lo que es el boin la lechita esos están perfectos para poder hacer el efecto del tubo del paraguas vamos a enrollar la parte o el centímetro que recortamos de cartoncito lo vamos a enrollar para que al momento de pegar se nos haga un poquito más fácil y este lo vamos a pegar al tubo al tubito o al popote que tenemos del jugo vamos a pegarlo con ayuda de nuestro silicón caliente aquí si te recomiendo que sea silicón caliente porque el silicón frío en primera tarta y en segundo no pega tan tan este reforzado como el silicón caliente lo estoy haciendo con silicón caliente pero si te das cuenta estoy tratando de no tocar lo que es el popote porque es pet al final del día y este plastiquito con tantito calor se deforma o se derrite entonces hay que tratar de no tocarlo vamos a enrollar completamente toda la tirita de un centímetro y vamos a pegar hasta la punta para que quede la forma de nuestro paraguas la parte de abajo y antes de pegarlo vamos a pasar a la parte más divertida que son las decoraciones yo estoy utilizando pintura politec me gusta mucho trabajar con esta pintura porque no te deja fantasmas puedes trabajar con la pintura vincy pero el detalle de la pintura vincy es que es a base de agua y se empieza a deformar nuestro cartón entonces si la tienes adelante sin ningún problema a mí me gusta un poquito más politec pero es al final del día con los materiales que tengamos en casa vamos a tomar nuestro pincel y cada uno de los triangulitos lo vamos a pintar de un color diferente recuerda que aquí ya va nuestro criterio ya va a nuestro gusto y a nuestro estilo yo quiero pintar uno de los triangulitos de cada color voy a utilizar un amarillo uno morado uno naranja otro amarillo y así sucesivamente pero si tú tienes solamente un color puedes pintarlo de un solo tono también te va a quedar súper bonito y a lo mejor podríamos hacer decoraciones yo lo voy a dejar liso cada uno de los triangulitos lo voy a pintar de un tono diferente y de ahí voy a dejar liso y voy a pegar sus detalles pero en caso de que tú quieras ponerle bolitas cuadritos triangulitos recuerda que los paraguas hay de diferentes diseños hay incluso con imágenes hay con figuras hay de personajes es como tú lo vayas a requerir si este diseño lo vas a necesitar a lo mejor para una bebida a lo mejor para una decoración de una mesa de dulces a lo mejor te convendría pintarlo de acuerdo al tono de la temática que vas a trabajar pero yo solamente te estoy dando una idea para que obviamente tú corras por tus materiales hagas tus propias creaciones y le pongas el estilo que tú requieres vamos a dejar secar porque si tarda un poquito en secarse le estoy dando dos pasadas para que no me queden fantasmas así es que tú vas a trabajar con las pasadas y con el material que tengas en casa recuerda también que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado y queremos agradecer también a todas las personitas que todos los días se están suscribiendo al canal muchísimas gracias por todo su apoyo recuerde al momento de suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que youtube les indique la hora exacta en la que estamos subiendo todo el contenido y gracias por sus comentarios recuerden son muy muy importantes para nosotros porque son los que nos ayudan a crecer y recuerden también que no se encuentran en todas las apps ya no se encuentran en facebook en tick tock y en youtube con los paso a paso para que chequen todo el contenido que estamos subiendo vídeos cortos reels y short eso los van a encontrar en todas las apps en kuwait en instagram en facebook en youtube en tick tock y todas las demás aplicaciones que se puedan y al momento de que ustedes puedan ver los vídeos cortos con toda seguridad saben que en facebook youtube o tick tock van a poder encontrar el paso a paso completo para que ustedes con sus materiales puedan hacer sus propias creaciones también recuerden que tenemos una página en facebook para los moldes se llama creaciones así de fácil moldes donde estamos subiendo cada uno de los moldes que utilizamos en los vídeos para que ustedes puedan descargarlos es un grupo abierto es un grupo público ustedes simplemente entran y sin algo y sin costo alguno van a poder descargar los moldes para poder hacer sus creaciones recuerda que también al momento de pintar este vamos a pintar la parte de abajo de nuestro paraguas que es el tubito o el popote este también lo tenemos que pintar la parte del cartoncito que añadimos también la tenemos que pintar el popote no es necesario pintarlo porque este ya viene con rayitas de colores incluso hay algunos popotes que te venden en un solo tono o hay popotes que te venden ya con detalles y diseños como son los rombos cuadros círculos como para decoraciones o para eventos sociales pero si tú lo quieres pintar adelante es tu decisión y también podrías pintarlo al color del paraguas que vas a utilizar terminamos de pintarlo lo dejamos que seque un poquito ya sea exhibiéndolo al sol o la pintura como te comento es pintura acrílica y está seca súper rapidísimo en cuestión de minutos ya está seco incluso está colocando dos capas está súper seco súper rapidísimo ya que tenemos todo pintado lo primero que vamos a hacer antes de pasar a las decoraciones es pegar con ayuda de silicón caliente la parte del popote a la parte del conito para que entonces ahora si ya tenga la figura completa de nuestro paraguas que si te das cuenta ya quedó súper hermoso en caso de que quieras delinear también este lo que son las divisiones también puedes hacerlo con tonos exactos o tonos que contrasten y para las decoraciones vamos a utilizar perlitas podemos utilizar las perlitas normales yo estoy utilizando estas perlitas que vienen con adhesivo por así decirlo es media perlita y vamos a colocar en cada una de las puntitas y en el centro del paraguas estas perlitas nosotros las encontramos en los lugares donde venden todo lo de mercería todo lo de papelería o también en los lugares donde te venden todo lo relacionado a uñas perlitas circulares cuadradas rectangulares en forma de rombo de cualquier forma te las van a vender y de diferentes colores yo estoy utilizando blanca pero también hay infinidad de colores de los tonos que tú vas a necesitar hay perlitas incluso hay perlitas doradas plateadas en forma de cristal de todo tipo de perlitas para que tú puedas hacer tus decoraciones y también es material muy económico las tiras completas llegan a estar hasta en 15 pesos 20 pesos cuando está muy elevado lo que es el precio vamos a colocar las perlitas en cada una de las puntas como te comento y voy a colocar una perlita más grande en la parte central yo ahorita por cuestiones de vídeo lo estoy haciendo súper rapidísimo y estoy colocando con el adhesivo que ya trae integrado pero si te recomiendo que se peguen con ayuda de nuestro silicón caliente o el silicón frío porque el adhesivo dura muy poquito y con el calor rápidamente se acaba entonces se cae muy rápido este lo que son las perlitas si quieres que te dure un poquito más vamos a colocar nuestro este silicón frío o caliente para que dure un poquito más e incluso puedes colocarle barniz a lo que es el paraguas después de pintar con pintura normal para que le dé un poquito más de brillo y queda más bonito lo que es el diseño podríamos colocar también estampitas de nuestros personajes favoritos en cada uno de los triángulos para que quede muy muy kawaii y la verdad me gustó mucho este tipo de detalle para poder hacer una bonita manualidad una bonita decoración o como te comentaba hay ocasiones que nuestra mesa de dulces en nuestras bebidas requieren este tipo de detalle pues aquí la tenemos perfecta para poder decorar material super económico estamos trabajando con el rollito que nos sobra de el papel higiénico las pinturas no son tan caras y los materiales que estamos utilizando tampoco son caros son materiales reutilizables así es que te dejo con esta bonita idea te invito a que vayas por todos tus materiales para que hagas tus propias creaciones y te invito a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones para que youtube te indique la obra exacta en la que estamos subiendo todo el contenido te dejamos con este vídeo y nos vemos en nuestro próximo vídeo